Mis días de soledad Son como días sin sol Son como un manto gris De interminable oscuridad Pero llegaste al fin Con tu sonrisa igual Y aquellos días sin ti Por fin los juegos olvidar Hoy que ya estás aquí La luna brilla más También contenta está La roza en el jardín Todo lo cambias tú Todo se crea en ti Tienes la magia azul Que alivia mi vivir Hoy que ya estás aquí La luna brilla más También contenta está La roza en el jardín Todo lo cambias tú Todo se crea en ti Tienes la magia azul Que alivia mi vivir La roza en el jardín Todo lo cambias tú Todo lo cambias tú Tienes la magia azul Tienes la magia azul Tienes la magia azul